Tuvimos tres ejes transversales sobre la educación, la geosciencia, sobre la diversidad e inclusión y sobre los temas ambientales, sociales y de gobernanza. Sobre este último, se hizo un seminario de Rumbo ProExplo sobre esto, se hizo un bloque de conferencias en la presentación, digamos, en el Congreso. Y una mesa redonda al respecto, se hizo un curso corto de especialización que terminó teniendo más de 90 participantes, fue virtual, estuvo muy bueno. Y bueno, es como pongo, y ya creo que he mencionado, tenemos que empezar a aplicar esto muy conscientemente desde la exploración para que arranquen bien los proyectos sólidos y puedan salir adelante y no se traguen más adelante.